En Celaya se registró un ataque a balazos contra elementos de las Fuerzas de Seguridad Públicas del Estado, que luego se transformó en una disputa entre elementos de seguridad municipal y elementos del Estado. Poco antes de las 9 de la noche del domingo se reportó que miembros de las Fuerzas de Seguridad Públicas del Estado habían sido atacados a balazos por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo a la altura de la gasolinera ubicada en la segunda fracción de Crespo, rumbo a Villagrán. Los atacantes huyeron. Minutos después, cuando se cordonaba la zona, elementos de seguridad municipales y miembros de seguridad estatales iniciaron una disputa que hasta el momento se desconocen los motivos. Pero se reporta que ambas corporaciones empezaron a cortar cartuchos apuntando unos a los otros. Fue cuando llegó la Guardia Nacional que se calmaron los elementos en la zona. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados en el ataque a balazos. ¡Gracias!